cuyo pensamiento, cuya labor intelectual ha sido determinante en la historia de Occidente. Alguien que al decir que los principios de todas las cosas son los números, entendió y nos hizo entender que el comportamiento de los fenómenos puede ser formulado matemáticamente. Y de esa idea, la ciencia se ha venido beneficiando hasta nuestros días. Por supuesto, su influencia desde el punto de vista místico y religioso es también muy importante. Ahí está, por ejemplo, la teoría de la reencarnación, una doctrina que aún hoy sigue siendo aceptada en muchos ámbitos religiosos. Y no sólo eso, también influyó en escuelas filosóficas y en pensadores de la importancia de Platón. Por todo ello, y por su trabajo, por su esfuerzo, por su lucha en pos de la verdad y del conocimiento, creemos que está justificado recordar hoy la vida de Pitágoras de Samos. Tal vez hayamos comenzado ya nuestro viaje al pasado, porque la realidad parece difuminarse ante nuestros ojos para luego aparecer ante ellos con renovada fuerza. Caminamos por una calzada de piedra y nos acercamos a Roma. Pensábamos llegar antes del anochecer, pero la oscuridad se nos echa encima, y entonces tomamos la decisión de ocultarnos en la espesura del bosque, tratando de pasar desapercibidos ante posibles bandidos que merodeen por la zona. Realmente, el emperador Claudio no ha conseguido mejorar la seguridad en su imperio. Hace frío y necesitamos encender un fuego, pero no debe ser demasiado grande, pues no queremos llamar la atención. De entre nuestras pertenencias sacamos un pedazo de pan y un trozo de queso. Esa va a ser nuestra cena. Humilde, pero no podemos permitirnos otra cosa mientras no consigamos un trabajo. Por eso vamos a Roma, con la esperanza de conseguir un empleo tal vez como secretario de algún rico comerciante. Pero enseguida, la luz del fuego recorta en la oscuridad la silueta de un hombre. Un extraño, no tiene buen aspecto. Nos hace temer. Tal vez algún bandido hubiera acompañado de otros que quieran robarnos o incluso matarnos. Enseguida, buscamos nuestra laga, escondida debajo de nuestras ropas, pero él nos hace un gesto con la mano. Y algo en su voz y en su mirada nos tranquiliza. Pide simplemente compartir el fuego con nosotros, a lo que accedemos. Se sienta y permanece en silencio. Entonces, un poco más calmados, le ofrecemos ya algo de nuestra comida. Pero él enseguida asegura que no tiene dinero para pagarnos. Pero nosotros se lo ofrecemos igualmente. Ahora que está cerca del fuego, podemos ver su rostro. No es tan anciano como parecía. No es demasiado mayor. De repente, mete la mano en su zurrón y nos pide permiso para arrojar algo al fuego. Nos quedamos un poco sorprendidos, pero al final accedemos. Y cuando lo hace, la llama cobra gran tamaño y se ilumina todo lo que está a nuestro alrededor. Advierte el miedo y el estupor en nuestra mirada y entonces nos dice que no temamos. Se levanta y traza un círculo alrededor del fuego. Hace unos extraños gestos, como en un ritual, y dice que nadie nos molestará, que podemos estar tranquilos. Le miramos con extrañeza, incluso con un punto de temor. Pero enseguida se ofrece a contarnos una historia como pago por nuestra hospitalidad. ¿Por qué no? Siempre es agradable escuchar una historia al lado del fuego. La voz del extranjero es dulce y agradable y poco a poco nos envuelve. Nosotros nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por esa voz que nos transporta a un pasado lejano y remoto. A un pasado de aventuras y misterios. Año 570 antes de la era cristiana. Y en Samos va a nacer un pequeño, cuyos padres van a poner por nombre Pitágoras. Los padres de Pitágoras, Menesarco y Pitáis, formaban un matrimonio feliz. Pertenecían a las familias más ricas de la zona. Una familia que amaba la cultura y poseía un importante espíritu cosmopolita. Pitágoras tenía dos hermanos, Eunomo y Tirreno. Aunque algunas fuentes nos dicen que tal vez tuviera un tercer hermano, llamado Thalmoxis. Como os decía, la familia de Pitágoras era una familia acomodada, adinerada, con un alto poder económico. Su padre era un joyero fenicio. Y a lo largo de su vida había realizado multitud de viajes en busca de piedras preciosas. Piedras que luego pulía y tallaba en su taller. Lo hacía con tal maestría, con tal destreza, que conseguía piezas de extraordinaria belleza. Piezas que luego vendía a un altísimo precio a los hombres más ricos de la zona. Por si fuera poco, el padre de Pitágoras también comerciaba con telas y productos agrícolas. Todo esto contribuía a que su familia tuviera, como os he dicho, un gran poder adquisitivo. Desde muy pronto, Menezarco se da cuenta de que su hijo Pitágoras es especial. Tiene unas cualidades que sus otros hermanos no tienen. Es despierto, inteligente, vivaz. Demuestra mucha capacidad para aprender. Por eso, en cuanto que tiene 5 o 6 años, le lleva a sus talleres. Quiere enseñarle cómo se trabaja allí. Quiere que aprenda poco a poco una lección que nunca olvide. Igual que las piedras preciosas necesitan ser talladas, necesitan ser trabajadas para que muestren toda su esplendorosa belleza, lo mismo pasa con los seres humanos. Puede que tengan cualidades innatas, pero esas cualidades innatas deben ser educadas, deben ser cultivadas, deben ser llevadas a mirar en la buena dirección, en la dirección correcta. Pitágoras, desde pequeño, aprenderá esta lección y nunca la olvidará. Por eso, con 10 años, acude regularmente al gimnasio. Allí tiene profesores de canto y de música, también de pintura. Se inicia en el estudio, en la lectura de la Eliada y la Odisea. Y esto hace que tenga gran interés en acompañar a su padre en esos viajes que hacía en busca de piedras preciosas. Poco a poco, Pitágoras va dejando atrás la niñez, y se convierte en un joven que da muestras de gran sabiduría. Se le atibuyen dones proféticos. Parece que es capaz de predecir el futuro, de ver más lejos que los demás hombres. Esto hace que su nombre suene bastante en la isla de Samos, y por eso Polícrates, el tirano que allí gobierna, le va a invitar a un banquete. Cuando Pitágoras llega allí, a la corte de Polícrates, queda sorprendido por el lujo, por el derroche y el dispendio con el que allí se vive. Los comensales se aplican a las buenas viandas, visten caros ropajes. Pitágoras es aún muy joven, pero se da cuenta de que todo eso es vanidad. El tiempo escupirá su inaperable sentencia sobre cada uno de ellos. Llegará el día en que su tiempo se acabe, y entonces no estarán preparados. Pero Pitágoras prefiere callar aún, prefiere guardar silencio. Simplemente, en cuanto puede, escapa de allí. Aquel no es su sitio. Poco a poco, el tiempo transcurre. Año 552 a.C. Pitágoras tiene 18 años. Y su etapa en Samos, su primera etapa en Samos, toca su fin. Se da cuenta de que es necesario abandonar la isla. Tiene que abrir fronteras. Necesita nuevos horizontes. Quiere alcanzar nuevos conocimientos. Por eso, un día, se planta delante de su padre, y le dice que quiere marcharse. Su padre se lo espera. No se sorprende. Se limita, simplemente, a redactar unas cartas de recomendaciones para todos esos amigos que tenía en esos viajes que él hacía, buscando piedras preciosas y relacionados con sus negocios. Redacta unas cartas para que su hijo tenga apoyos, para que no le falten amigos, para que no le falten oportunidades. Al mismo tiempo, Polícrates, el tirano, también se entera de la marcha de Pitágoras. Y también redacta una carta de recomendación para el faraón de Egipto, para el faraón Amasis. Pitágoras siempre ha tenido el sueño de llegar algún día a Egipto y de acceder allí a ese conocimiento oculto, un conocimiento distinto, solamente para unos cuantos iniciados, solamente para unos cuantos hombres capaces y dignos de alcanzar dicho conocimiento. Pero aún es muy joven y sabe que debe esperar. Es de esta manera como poco tiempo después, Pitágoras se embarca en busca de nuevos horizontes. Se embarca con la esperanza en el corazón, con el horizonte en la mirada, con sueños entre las manos, sueños que tienen que ver con alcanzar ese conocimiento, con aumentar el saber, algo que desde siempre ha perseguido, algo que desde pequeño lleva muy dentro. En aquella época era costumbre navegar siempre cerca de la costa, intentando evitar los riesgos. Y la primera escala de Pitágoras va a ser el Siros. Allí va a conocer a uno de sus primeros maestros, alguien que le marcará profundamente, para siempre, de cara al futuro. Ese maestro es Pérecides. Pérecides le habla del alma, le habla de la doctrina de la reencarnación, le explica que el alma es un principio espiritual, que no muere con el cuerpo, sino que tiene que seguir su progresión, tiene que seguir su desarrollo, su perfección, reencarnándose una y otra vez, hasta que completa su ciclo. Será tanta la influencia que Pérecides dejará en Pitágoras, que mucho tiempo después, cuando Pérecides está enfermo y próximo a morir, Pitágoras viajará raudo en busca de su maestro, para acompañarle en sus últimos momentos, y permanecerá allí hasta que se produzca ese fatal desenlace. Pero Pitágoras se hace de nuevo a la mar, vuelve a viajar, su siguiente escala, Mileto, una gran ciudad, un gran puerto comercial, una ciudad donde la tradición nos dice que surge, que nace la filosofía, con la escuela de Mileto, a su cabeza, Tales, el primer filósofo de la historia, uno de los siete sabios de Grecia, un hombre que se educó en Egipto, que accedió a ese conocimiento oculto, solamente para unos cuantos iniciados, el conocimiento que busca Pitágoras, ese que sueña desde pequeño con conseguir, asistirá, gracias a las recomendaciones de su padre, a la escuela de Tales de Mileto, y allí aprenderá muchas cosas, Tales le hablará del Arjé de la Fisis, le dirá que el principio de la naturaleza es el agua, del agua todo procede, seguramente Tales de Mileto tiene esta doctrina, porque ha estado en Egipto como os decía, y se da cuenta de lo importante que era el agua para la vida, y en concreto el Nilo para Egipto, sabe que el agua es esencial para la vida, Pitágoras no solo será alumno de Tales, también se convertirá en su amigo, en su mejor alumno, y en uno de sus mejores amigos, pero Tales constantemente le anima, debe ir a Egipto, es allí donde está el verdadero conocimiento, ese conocimiento que él tuvo la suerte de alcanzar, Pitágoras permanece allí bastante tiempo, cuando Tales de Mileto muere, le sucede a Anasimandro, otro gran filósofo, otro gran pensador, Anasimandro no ha estado en Egipto, pero es también un hombre sabio, ha absorbido las enseñanzas de Tales durante mucho tiempo, y está preparado para continuar con su escuela, Pitágoras también es alumno de Anasimandro, y Anasimandro le habla del origen, le habla del Aperon, de lo indefinido, de algo que está más allá de toda comprensión, pero que es desde donde parte, desde donde surge, desde donde tiene lugar, todo lo que existe, un día, una mañana en concreto, escuchamos a Anasimandro, hablar a Pitágoras, Pitágoras le ha hecho la gran pregunta, Maestro, ¿de dónde surge el universo? ¿de dónde surge lo real? ¿Cuál es el origen de todo lo que hay? Anasimandro responde, En el Aperon, se separan, por un proceso de rotación, lo frío y lo caliente, lo frío, ocupa el centro, en torno suyo, gira una masa de fuego, el calor, hace que se evapore una parte del agua, surge la tierra seca, y se forma una cortina de vapor, el cielo, por cuyos orificios, se vislumbra el fuego exterior, las estrellas, los primeros animales, surgieron del agua, o del limo calentado por el sol, del agua, pasaron a la tierra, los hombres, descienden de los peces, Pitágoras, quizá los primeros hombres, se criaron en el interior de algún tipo de pez, y cuando ya tenían para valerse por sí mismos suficiente capacidad, fueron arrojados a la tierra, esas son las enseñanzas que Anasimandro, le ofrece a Pitágoras, este, las asimila, las analiza, y muy pronto, las asume como suyas, pero Anasimandro, también insiste, Pitágoras, debe ir a Egipto, es necesario, allí, está el conocimiento, que él busca, que siempre ha buscado, por eso, nuestro amigo, nuestro filósofo, vuelve a hacerse a la mar, y ahora, su siguiente escala, su siguiente parada, en ese viaje interior, por alcanzar el conocimiento, y por alcanzar la verdad, es Fenicia, recorre sus calles, las calles de Biblos, de Tiro, de Sidón, allí, se admira de la religiosidad, el espíritu religioso de las gentes, como las mujeres, colocan macetas en las puertas, en homenaje, en honor, a las divinidades, pasea, por los maravillosos bosques de cedros, de la zona, allí encuentra paz, y tranquilidad, esa que tanto necesita, para realmente, saber cuál es su camino, pero sigue, bajando hacia el sur, en concreto, al sur de Tiro, y allí, se encuentra el reino de Israel, y el reino de Judá, separados políticamente, en ese momento, es una época, en la que Pitágoras, aprovecha para pensar, camina por los bosques, no quiere contacto demasiado, con la gente, se alimenta, de frutas, de vallas silvestres, bebe agua, en los ríos, en los manantiales, y sobre todo, medita, aprovecha para meditar, para prepararse física, y espiritualmente, prepararse para recibir, ese conocimiento, que tal vez, y sólo tal vez, logra alcanzar, allá en Egipto, pasa el tiempo, y algunos meses después, cuando Pitágoras, cree que está preparado, emprende el viaje a Egipto, se embarca de nuevo, en una nave, y vuelve a perseguir su sueño, con fe, con determinación, con convencimiento, durante los dos días, y las tres noches, que dura el viaje, apenas habla con nadie, en cubierta, durante el día, sigue meditando, y por la noche, fija su mirada, en las estrellas, como si quisiera, desentrañar sus secretos, descubrir, qué es lo que nos ocultan, como tratando de buscar, una armonía, una armonía, que aún se le escapa, pero que sabe, que sin duda, tiene que estar ahí, por fin, el final de su viaje, le lleva, hasta la ciudad de Saís, donde se encuentra, la corte de Amasis, el faraón, la carta de Polícretes, le permite llegar hasta él, le recibe con cortesía, sin embargo, no puede conseguir, satisfacer las pretensiones, de Pitágoras, los sacerdotes, son demasiado poderosos, y no admiten, enseñar su saber a cualquiera, el faraón, no tiene poder, para obligarlos a eso, por esa razón, se limita a extender, un salvoconducto, para los sacerdotes, de Liópolis, tal vez allí Pitágoras, tenga más suerte, nuestro amigo, vuelve a embarcarse, en una pequeña nave, y remonta al Nilo, unos kilómetros hacia el sur, cuando llega a Liópolis, no tiene prisa, recorre la ciudad, durante unos días, se familiariza con la gente, aprende algunas palabras fundamentales, para entenderse en el país, en el que está, y por fin, cuando cree que es el momento, expone su pretensión, a los sacerdotes de Liópolis, pero estos, la rechazan, le hacen una contraferta, con la que Pitágoras, no está de acuerdo, le ofrecen acceder a un conocimiento, que se imparte, en las escuelas, adyacentes al templo, pero no es lo que Pitágoras, está buscando, no es ese su sueño, él quiere algo más, él quiere, ese conocimiento, oculto, distinto, vedado, al que realmente acceden, los sacerdotes egipcios, allí, no se lo pueden dar, por eso, rechaza la oferta, y marcha a Memphis, si nos damos cuenta, si nos fijamos bien, podemos verle caminando, hacia el sur, el calor aprieta, y el viaje es dificultoso, pero sabemos de la determinación de Pitágoras, sabemos que nada le va a detener, al segundo día de camino, se da cuenta de que en el horizonte, se recorta la silueta, de unas construcciones asombrosas, contiene el aliento, el corazón le late más a prisa, sabe de lo que se trata, su maestro Tales, le habló muchas veces de ellas, las pirámides, siente la tentación de echar a correr, pero hay que guardar fuerzas, el camino es aún largo, por eso, aguanta, y eso sí, redobla el paso, camina más rápido, las pirámides, la visión de las pirámides, le obsesiona, pocas horas después, se encuentra frente a ellas, tiene la tentación de caer de rodillas, está absolutamente conmovido, emocionado, allí, esas construcciones, no están hechas para servicio del hombre, simplemente, intentan demostrar, la armonía, la perfección del universo, están hechas, a partir de las matemáticas, y por fin empieza a entender, qué significa eso, de que las matemáticas, son expresión, y orden, de la armonía, de la belleza, y del sentido de la realidad, ahora lo comprende, ahora siente más ansiedad, más ganas de nunca, de aprender ese conocimiento, del que su maestro Tales le hablaba, pero sus ilusiones, se van a ver de nuevo defraudadas, cuando llega Memphis, la casta sacerdotal, es hermética, es cerrada, es muy difícil acceder a ella, por eso Pitágoras recibe, una nueva negativa, en cualquier caso, hay algo que llama la atención, de los sacerdotes, el aplomo, y la resignación, con las que Pitágoras, acepta la negativa, llama la atención, a los sacerdotes de Memphis, por eso, hacen llegar a sus colegas de Tebas, el conocimiento, de que Pitágoras va a llegar hasta allí, tal vez, incluso puede ser posible, que los sacerdotes, estén sometiendo a una prueba a Pitágoras, quieren comprobar su determinación, quieren comprobar su constancia, saber si realmente desea, eso que está buscando, es posible, lo cierto, es que tenemos a nuestro filósofo, otra vez, una vez más, de nuevo, caminando hacia el sur, bordeando el Nilo, ahora son varios días de viaje, de camino, Tebas, está mucho más al sur, y ahí tenemos a nuestro filósofo, de nuevo, caminando, soportando, un sol de justicia, un sol abrasador, pero nada, nada va a alejarle de su camino, lleva varios días de marcha, y de repente, hay algo a la otra orilla del Nilo, que llama su atención, sí, es esa gran ciudad, la gran ciudad que fue un día, Tele la Marna, la ciudad fundada por Aquelatón, Amenófis IV, ese maravilloso faraón egipcio, que de alguna manera, vio más lejos que los demás, Pitágoras se detiene, contempla la ciudad, en otro momento llena de gloria, llena de poderío, llena de magia, pero esos tiempos, ya han pasado, y no puede detenerse mucho, necesita, llegar a su destino, necesita, llegar a Tebas, algunos días después, por fin, vemos a Pitágoras, entrando en la ciudad, puede que haya perdido la esperanza, pero lo cierto, es que la suerte en Tebas, le va a sonreír, por fin, va a ser aceptado, le hacen una serie de preguntas, le someten a una serie de pruebas, y Pitágoras, las supera, por eso, al fin, va a conseguir su sueño, al fin, va a ceder, a ese conocimiento, que tanto tiempo ha estado buscando, ese que es un maestro Tales, y que también a Naximandro, le dijeron que era fundamental conocer, conseguir, y alcanzar, los sacerdotes, van a cambiar totalmente el aspecto de Pitágoras, le rapan, le cortan el pelo totalmente, le visten, con ropas de lino, y le someten, le obligan a tener, una alimentación, totalmente vegetariana, para Pitágoras, esto no es ningún problema, él, ya, hacía mucho tiempo, que se alimentaba solamente, de frutas, de vallas silvestres, cuando estuvo, en aquellas zonas, de Fenicia, cuando estuvo sometiéndose, a sí misma meditación, para estar preparado, eso no supone pues, ningún problema, para nuestro filósofo, para nuestro pensador, Pitágoras, va a permanecer en Egipto, 20 años, 20 años, en los que va a aprender, todos los secretos, que allí le van a enseñar, secretos que están vedados, para todos nosotros, y que no podemos transmitir aquí, pero sí sabemos, que por lo menos, va a aprender claramente, a entender la muerte, como un renacimiento, es muy importante, por tanto, llegar, a ese momento purificado, para que el alma, pueda proseguir, pueda proseguir su tránsito, pueda proseguir su camino, en ese ciclo de reencarnaciones, al mismo tiempo, va a entender, y por fin, comprender, eso que ansiaba tanto, qué significan las matemáticas, las matemáticas, que representan, el orden y sentido de la realidad, la verdadera armonía del universo, la verdadera armonía de la realidad, el sentido profundo de las cosas, absorberá ávidamente, todo este saber, ajeno a los problemas políticos, que sin embargo, desgarra en Egipto, año, 530, antes de la era cristiana, Egipto, está a punto de derrumbarse, Cambises, el emperador persa, hijo de Ciro el Grande, persigue un sueño, persigue convertirse, en el hombre más poderoso de la tierra, para ello, se va a enfrentar, a Samético III, faraón egipcio, y que ha subido al poder, tras la muerte de Amasis, la batalla, está presta, la batalla se va a producir, es la batalla de Pelusium, los dos ejércitos, están frente a frente, dos ejércitos enormes, asombrosos, es un choque brutal, terrible, hay mortandad enorme, por ambos bandos, cerca de 20.000 muertos, entre los dos ejércitos, ambos en un primer momento, aguantan, luchan, se defienden, intentan por todos los medios, no romper sus líneas, pero Samético III, es un faraón inexperto, y a pesar de sus esfuerzos, no puede evitar que al final, una pequeña brecha, se abra ante las filas egipcias, al principio, es pequeña, pero luego, poco a poco, es mayor, los egipcios, empiezan a huir, primero, unos cuantos, luego, todos en desbandada, corren, mientras el ejército persa, les persigue, y les masacra, de manera inmisericorde, los supervivientes, logran refugiarse, tras las murallas de Memphis, y allí, Cambises, le somete a un duro y terrible asedio, no va a tener piedad, al final, la ciudad sucumbe, y Cambises, no deja piedra sobre piedra, ni siquiera respeta, los símbolos sagrados egipcios, ni tampoco las pirámides, que son profanadas, afortunadamente, las pirámides, tienen sus tesoros, a buen recaudo, y Cambises, no puede alcanzarlos, no puede destruirlos, muchos egipcios, son llevados, como prisioneros de guerra, a Babilonia, entre ellos, va a estar Pitágoras, y nuestro filósofo, va a aprovechar su nuevo lugar de residencia, para seguir aprendiendo, para seguir indagando, en esos ocultos conocimientos, que siempre busca, allí, en Babilonia, toma contacto con sus magos, le inician en sus ritos sagrados, los hombres de ciencia de Babilonia, se dan cuenta, de que Pitágoras es un hombre sabio, y por eso, acceden a compartir con él sus secretos, Pitágoras es prisionero de guerra, no puede abandonar la ciudad, pero puede moverse libremente por ella, por eso, tiene muchas posibilidades de aprender, visita a Ziggurat, la pirámide escalonada, la torre de Babel, y aceda al conocimiento, a los conocimientos de astronomía, que tenían los sumerios, comprende, que no tenían tanto que envidiar a los egipcios, eran también hombres realmente sabios, hombres muy adelantados a su tiempo, Pitágoras va a permanecer en Babilonia 15 años, y allí, va a conocer a la que luego va a ser su mujer, a la que más tarde, va a convertirse en su esposa, Teanos, por fin, tras esos 15 años, Pitágoras, va a ser liberado, y va a seguir sus viajes, va a embarcarse de nuevo, incluso, mucho más lejos, mucho más lejos, que cualquier otro viaje que haya hecho hasta ahora, nos dice la leyenda, nos dice la tradición, que va a llegar hasta la India, incluso, hasta la China, pero Pitágoras, es ahora un hombre libre, y llegará el momento, en el que siente añoranza de su tierra, siente la necesidad, el deseo, de regresar a Samos, y en el año 513 a.C., regresa a su patria, es un hombre mayor, tiene más de 50 años, pero el cuidado de su cuerpo y de su espíritu, le hacen parecer, mucho más joven, enseguida, por la isla, se corre la voz, Pitágoras, ha regresado, muy pronto, Polícrates, con curiosidad, que aún reina en la isla, hecho más que sorprendente, vuelve a invitar a Pitágoras, quiere saber, qué conocimientos ha conseguido, quiere volver a ver, a ese hijo pródigo, que marchó de la isla, hace mucho tiempo, Pitágoras, es un hombre educado, y por eso, va a aceptar la invitación de Polícrates, pero cuando llega allí, se da cuenta, de que nada ha cambiado, sigue reinando, el lujo, todo tipo, de placeres mundanos, y Pitágoras está ya muy lejos de eso, no puede estar más alejado, de esa forma de entender la vida, de esa forma de ver las cosas, pero ahora, ya es un hombre maduro, y cree, que ha llegado el momento, de decirles a todos los que tiene delante, lo que piensa, por eso, en pleno banquete, la gente se fija, en que Pitágoras no come, no come esas ricas viandas, que todo el mundo está degustando, él ha pedido, un poco de agua, y un plato de aceitunas, los comensales, creen que Pitágoras, está insultando a su anfitrión, pero no es cierto, por eso, decide que ha llegado el momento, de hablar, y de decir, lo que cree que es necesario decir, se levanta, y con aplomo, y con calma, con serenidad, y con maestría, les habla, del sentido de la vida, de como el cuerpo, es al fin y al cabo una tumba, de como lo que importa es el alma, que por mucho que nos vistamos, con caros ropajes, que por mucho que nos demos al lujo, a los placeres, que nos alimentemos, con las más ricas comidas, que nos demos a los banquetes, nunca vamos a dejar, de esperar, ese destino, que a todos nos aguarda, y ante ese destino, que a todos nos aguarda, lo mejor que podemos hacer, es purificar nuestro cuerpo, y preparar nuestro espíritu, todos los comensales, se le quedan mirando en silencio, este es denso, frío, cortante, pero al final, alguien empieza a reírse, y luego todos se ríen a carcajadas, no entienden de lo que está hablando Pitágoras, no comprenden el sentido de sus palabras, por eso, Pitágoras se despide, y se marcha, a partir de ese momento, Polícrates, le va a seguir muy de cerca, sabe que es un hombre, que puede resultar peligroso, pero tampoco se atreve de momento, a tomar ninguna medida contra él, en el fondo, simplemente, hay que vigilarle, nada más, ahora que está en su tierra, en su patria, ahora que ha regresado a su hogar, Pitágoras, tiene tiempo para soñar, alberga un sueño, quiere conseguir, una ciudad ideal, una ciudad perfecta, en la que haya armonía, entre hombres y mujeres, en la que haya igualdad, en la que haya paz, en la que la gente, sea feliz, por eso, va a empezar a exponer su doctrina, busca gente, a la que enseñar esos conocimientos, que ha conseguido, durante todo tu tiempo, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, con tanta lucha, cuando está cerca de sus compatriotas, empieza a comentarles cosas, empieza a hablarles, tratando de enseñarles, mucho de lo que ha aprendido, cuando les cuenta anécdotas, cosas de su vida, lo que ha viajado, la gente le escucha, pero, cuando intenta exponerle, su pensamiento filosófico, su verdadera doctrina, las palabras que utiliza, se vuelven oscuras, e incomprensibles, para sus conciudadanos, no le entienden, se aburren, y se marchan, seguramente, esa es la razón, por la que Pitágoras, va a cambiar de estrategia, un día, en uno de sus paseos, por Samos, encuentra un muchacho, que Pitágoras, va a considerar adecuado, para convertirlo en discípulo, lo observa durante un tiempo, ve que es educado, correcto, amable en su comportamiento, habla con él, y dice, que tal vez, puede enseñarle muchas cosas, puede enseñarle, una doctrina oculta, un conocimiento muy importante, y que sabrá valorar, en su momento, el muchacho, sorprendido, intrigado, por las palabras de Pitágoras, va a pedir permiso, a sus padres, y sus padres, se lo van a dar, es de esta manera, como el muchacho, va a convertirse, en el primer discípulo, de Pitágoras, nuestro filósofo, incluso ha prometido al chico, que le pagará, solamente por escucharle, es posible, que esa sea también una razón, por la que los padres, han accedido, a que se convierta, en discípulo, de nuestro filósofo, pero a los pocos días, todo lo que Pitágoras, le enseña, cuando le empieza a hablar, de las matemáticas, de la armonía, de la perfección, de la belleza, le parece tan increíble, suena tan armonioso, y asombroso a sus oídos, que el muchacho, no quiere recibir dinero, antes al contrario, le pide permiso a Pitágoras, para contar a sus amigos, todo lo que está aprendiendo, y Pitágoras, muy inteligentemente, se lo da, es así, como en poco tiempo, Pitágoras, no tiene un discípulo, sino que tiene, muchos más, en concreto, 28, a esta pequeña comunidad, va a aplicar Pitágoras, todos sus esfuerzos, intentando enseñar a sus discípulos, todo eso que ha aprendido, a lo largo de sus viajes, con tanto sacrificio, con tanta dedicación, les enseña, que los números, son los principios, de todas las cosas, nos sirven realmente, para conocer el sentido, de lo real, sus misterios, al mismo tiempo, insistirá a sus alumnos, en la importancia, de alcanzar la armonía, la armonía, que va a concebir, como el equilibrio, entre dos fuerzas opuestas, del cosmos, el hombre, tiene que convertirse, en instrumento, de esa armonía, la misma armonía, que las esferas, los cuerpos celestes, emiten, en su vagar por el cielo, desgraciadamente, los seres humanos, estamos tan acostumbrados, a oírla, que ya no somos capaces, de reconocer, su asombrosa belleza, todas las tardes, justo al ponerse el sol, Pitágoras, desciende con sus discípulos, a la orilla del mar, allí, allí encuentran, un lugar, donde relajarse, allí encuentran, la calma, que tanto les hace falta, que tanto necesitan, Pitágoras, les explica, como el cielo, y el mar, se unen en el horizonte, es una forma, de armonía, es una forma, de hacerles ver, como todo al final, regresará, a la unidad, de la que partió, entonces, les habla de la necesidad, de buscar la belleza, la belleza física, y espiritual, tendrán que buscar, la belleza física, cuidando sus gestos, sus palabras, la alimentación, haciendo ejercicio físico, y la belleza espiritual, cultivando su mente, su intelecto, su espíritu, pero lo que más sorprende, y apasiona, a los discípulos de Pitágoras, es la doctrina, de la reencarnación, esa doctrina, según la cual, el alma, se reencarna, una y otra vez, hasta que complete, su ciclo de purificación, hasta que ésta, sea definitiva, solo entonces, podrá volver, a ese todo, del que inexorablemente, una vez partió, así pues, queridos amigos, tenemos a Pitágoras, sembrando, una pequeña semilla, una pequeña comunidad, pitagórica, en su patria, en Samos, una pequeña comunidad, que poco a poco, va a crecer, por eso, cree que ha llegado, el momento de nuevo, de viajar, de ampliar horizontes, de ver nuevos lugares, de afrontar, tal vez, nuevos retos, además, justo por entonces, un mensajero llega, con un mensaje urgente, para Pitágoras, perecides, su primer maestro, agoniza lejos de allí, en Delos, muy pronto, nuestro filósofo, va a hacerse de nuevo a la mar, en busca de su maestro, cuando llega allí, le acompaña en su lecho de muerte, hasta que se produce, el fatal desenlace, y una vez que se ha producido, de nuevo, vuelve a la mar, Creta, y Esparta, serán sus nuevos destinos, pero en Esparta, Pitágoras no está cómodo, no entiende muy bien, el ambiente militarista, que reina en la ciudad, los espartanos, es verdad, es cierto, son hombres de valores, pero viven, por y para la guerra, Pitágoras, tiene otra forma, de ver las cosas, él habla de la armonía, entre los seres humanos, de la igualdad, del respeto, de la concordia, de la amistad, por eso, por todas esas razones, no se siente cómodo en Esparta, y pronto, va a marchar de allí, se dirigirá a Delfos, para visitar el oráculo, desde donde después, volverá a su tierra, a Samos, allí, encuentra de nuevo, su pequeña comunidad, y les insiste, insiste a sus alumnos, a sus discípulos, en la importancia de fomentar, la fraternidad, entre todas las criaturas, de cuidar, siempre es importante, la alimentación, es necesario que no coman carne, de ninguna de las maneras, además, deben hacer un examen de conciencia, al finalizar cada día, valorando lo positivo, y lo negativo, de su actitud, de su comportamiento, siempre, han de tener, una sonrisa, para quien tiene en delante, la posibilidad de ayudar, de mostrarse generoso, eso es fundamental, básico, para cualquier pitagórico, sin embargo, queridos amigos, Pitágoras va a creer, que su etapa en Samos, está definitivamente cumplida, Polícrates, el tirano, vigila de cerca a Pitágoras, y por eso, nuestro filósofo sabe, que allí, no va a poder cumplir su sueño, ese de formar, una ciudad ideal, una ciudad, donde reine la igualdad, entre hombres y mujeres, entre todos los seres humanos, años 510 a.C., Pitágoras se pone de nuevo en marcha, de nuevo se pone en camino, va a llegar a la Magna Grecia, con su familia, con su mujer Teanos, sus dos hijos, y algunos discípulos, la primera ciudad que va a visitar, es Sibaris, y allí, queda desagradablemente sorprendido, Sibaris, es una ciudad populosa, importante, con una gran capacidad comercial, pero sus habitantes, se han enriquecido notablemente, y se dan constantemente al lujo, a los placeres, no tienen ningún espíritu de sacrificio, han olvidado prácticamente, cualquier tipo de trabajo manual, se han acomodado de manera escandalosa, por eso, no le gusta el ambiente que allí reina, y enseguida, va a marchar a Crotona, allí, las cosas son diferentes, en Crotona, la gente es más humilde, hay un gusto especial por el deporte, muchos de sus ciudadanos, muchos de sus habitantes, han conseguido mención especial, en los juegos olímpicos, y allí, se siente más cómodo, cree, que puede ser un buen lugar, para conseguir fundar su proyecto, ese, por el que tanto ha luchado, por el que tanto ha viajado, poco a poco, empieza a exponer su doctrina, por las calles de Crotona, y sus habitantes, quedan gratamente sorprendidos, su capacidad, sus dotes adivinatorias, incluso, se le llega a atribuir algún milagro, hacen que cale, sobre todo, entre las gentes humildes, un día, los habitantes de Crotona, le conducen en volandas, hacia el gimnasio, quiere ser les hable, quiere, que mediante un discurso, les exponga más claramente, todas aquellas cosas, que aquel hombre sabio, predica por las calles, Pitágoras, se da cuenta, de que es una buena oportunidad, amuelta su discurso, a la capacidad de las personas, que le están escuchando, y les habla, de la necesidad, de honrar a los padres, de saber perdonar a los amigos, a todos los que amamos, del autocontrol, de no dejarse llevar por las pasiones, ni por las emociones, y también, les habla de la importancia de la educación, la importancia que la educación tiene, para todo hombre, para que todo hombre consiga sus fines, sus metas, y sus objetivos. Muy pronto, el senado es consciente, de la presencia de Pitágoras en la ciudad, el senado está formado, por hombres ricos, comerciantes poderosos, temen a Pitágoras, le confunden con un agitador, y quieren juzgarlo, pero poco a poco, se tranquilizan, se da cuenta, de que la doctrina de Pitágoras, es exclusivamente moral, y que no quiere causar problemas, al fin, y despacio, se va instalando en la ciudad, con su gente, además, se le permite usar el gimnasio, varias veces, para dar más discursos, para llegar así, a los habitantes de Crotona, gradualmente, los habitantes de esta ciudad, empiezan a imitar, las conductas de los pitagóricos, y nuestro filósofo, va a dar varios discursos, en uno de ellos, se dirige a los niños, Pitágoras es un buen pedagogo, les cuenta anécdotas de su vida, de sus viajes, de todas las cosas que ha conocido, y cuando consigue captar su atención, les lanza el mensaje, que quiere que interioricen, es importante, que aprendan a escuchar, antes de hablar, que amen a los padres, que cuiden su higiene, no solamente hablará Pitágoras, para los niños, incluso, la gente que forma en el senado, viendo la influencia positiva, que Pitágoras tiene, entre los habitantes de la ciudad, le piden, que abra los matrimonios, y Pitágoras, también hablará, a los hombres, y a las mujeres, entre otras cosas, les dirá que se respeten mutuamente, que no banalicen, las relaciones sexuales, pues es un acto sagrado, del que pueden hacer una vida, tanta es la influencia, que Pitágoras ejerce ya, sobre la ciudad, que al final, el senado, le concede un edificio, allí, va a conseguir abrir por fin, una verdadera escuela, una verdadera academia, Pitágoras, está más cerca, de conseguir su sueño, de fundar, esa ciudad ideal, en la comunidad, que funda nuestro filósofo, hay una igualdad absoluta, conviven, hombres y mujeres, antes, han debido comprometerse, a respetar, el voto de castidad, a cuidar su alimentación, y hacer autocrítica, constantemente, los alumnos de Pitágoras, se van a dividir, en dos grupos, los internos, y los externos, los primeros, después de escuchar, las lecciones del maestro, se quedan allí, conviviendo, en una especie de régimen, en comunidad, los externos, vuelven a sus casas, tras escuchar, las lecciones del maestro, solo los primeros, los internos, serán los verdaderos iniciados, solo ellos, tendrán acceso, al conocimiento oculto, a ese que Pitágoras, ha tenido acceso, después de tantos viajes, y tanta determinación, poco a poco, la comunidad pitagórica, va creciendo, es una comunidad ya, importante, sensible, con un número de personas, bastante apreciable, entonces, nuestro pensador, nuestro filósofo, va a poner en práctica, la importancia de la música, la música como terapia, cree que es importante, para cuidar enfermedades, y también para controlar las pasiones, así, insiste, a los alumnos de esa comunidad, en que deben de trabajar, por buscar la cordialidad, la sinceridad, la amistad, valores, que deben reinar entre ellos, si quieren ser buenos pitagóricos, va pasando el tiempo, y el maestro de Samos, está consiguiendo un milagro, las sociedades pitagóricas, se multiplican, por toda la península itálica, hasta Crotona, llega incluso gente, de mucho más lejos, de otros países, la academia, que Pitágoras ha fundado, tiene cada vez más peso, en la vida política, y social de Crotona, el pitagorismo, no rehúye a la participación política, es más, a veces lo considera como un deber, un deber que es importante, en la medida en que queremos, que la ciudad funcione bien, en la medida en que queremos, que la ciudad, sea un espacio, donde la gente pueda ser feliz, y libre, donde pueda alcanzar, sus objetivos, sus metas, y sus fines, pero precisamente, esa participación, en la política, que el pitagorismo no rehúye, va a ser el desencadenante, de una tragedia, en Sibaris, la ciudad rival de Crotona, surge la inestabilidad política, la confusión, el desconcierto, ese hecho, es aprovechado por Telis, un hombre que por la fuerza, toma el poder, pero los pitagóricos de Sibaris, no lo aceptan, lo critican, se oponen frontalmente, y el tirano, trata de reaccionar, no puede permitir, que nadie cuestione su poder, su saber hacer, su predominio, en esa ciudad, muy pronto, contrata unos agitadores, profesionales, que acusan a los pitagóricos, de ser revolucionarios, que solamente miran, por su propio beneficio, en realidad, los pitagóricos, nunca han sido, muy bien vistos en Sibaris, su forma de vivir, su forma de afrontar, la realidad, no ha sido nunca, bien considerada, eso provoca, que la opinión del pueblo, sea proclive, a castigar a los pitagóricos, el primer paso, son insultos, después, agresiones, y por último, un buen día, se confirma la fatal noticia, un puñado de pitagóricos, son asesinados, en las calles de Sibaris, los supervivientes, tratan desesperadamente, de llegar a Crotona, en su ida, algunos se defienden, también, algunos hombres de Telis, resultan malheridos, cuando llegan a Crotona, comunican la fatal noticia, la funesta noticia, a pesar de todo, Pitágora los acepta, allí les ofrece refugio, les ofrece cobijo, pero Telis, no puede dejar así las cosas, y por eso, manda presto, unos embajadores, a Crotona, para intentar encontrar, y traer de vuelta a los refugiados, para castigarlos duramente, quiere dar ejemplo, quiere demostrar, que nadie puede disputarle el poder, cuando los embajadores llegan, quieren dar muestras, de cierta cortesía, por eso, en primer lugar, se entrevistan con Pitágoras, le ofrecen dinero, riquezas, mucho oro, por entregar a sus condiscípulos, sí, pero eso lo hacen, porque no conocen a Pitágoras, a Pitágoras, no le interesa la riqueza, no le interesa los lujos, ni los bienes materiales, prácticamente, ni escucha la oferta, pero no por eso, los embajadores, se van a dar por vencidos, acuden, al senado de Crotona, y allí, en su asamblea, van a plantear, las peticiones, de Telis, quieren, a los refugiados, o, en caso contrario, considerarán a Crotona, ciudad enemiga, y les declararán la guerra, ese día, en la asamblea, la tensión se puede cortar, es densa, fría, se palpa en el ambiente, las opiniones, están enfrentadas, y además, por si fuera poco, terriblemente igualadas, el pueblo, se opone frontalmente, a la entrega de los pitagóricos, pero los ricos senadores, los hombres de comercio, o los hombres adinerados, no quieren perder, su posición de predominio, por eso tienen miedo, por eso, van a ceder, esa es la razón, por la que están dispuestos, a entregar, a los pitagóricos, justo en el momento, en que la suerte, de estos últimos, parece que está echada, alguien, entra en la asamblea, es pitágoras, parece un dios, su presencia, intimida, poco a poco, en la asamblea, se hace el silencio, todo el mundo, está preparado, para escuchar, las miradas, se concentran, en el maestro de Samos, y a este, le hace falta, solamente una frase, solo una, para cambiar radicalmente, la situación, para dar la vuelta, de una manera absoluta, al estado de cosas, mira, a los hombres de Crotona, y desafiante, les dice, me sorprende, que una ciudad de atletas, se rinda, ante otra, en la que sus hombres, viven solamente, por y para los placeres, es suficiente, las palabras de pitágoras, hieren como un puñal, el orgullo, de los hombres de Crotona, prácticamente, por aclamación, ahora la decisión, es la contraria, no van a entregar, a los refugiados, bajo ningún concepto, se quedan en casa, eso significa, que Crotona, declara la guerra a Sibaris, los embajadores, de esta última ciudad, se marchan despechados, enseguida, tendrán noticias, de su tirano, tendrán noticias, de Telis, en Crotona, se preparan para la guerra, se preparan con entusiasmo, preparan sus armas, todos están dispuestos al combate, todos quieren defender su causa, la causa de los pitagóricos, ha llegado el momento, esa es la razón amigos, por la que poco tiempo después, nos encontramos a los dos ejércitos, frente a frente, en las orillas del río Traeis, desde lejos, ambos contingentes se evalúan, se miden, se retan con la mirada, en cualquier caso, las huestes de Sibaris, triplican las de los hombres de Crotona, parece que la victoria, va a caer irremediablemente, de su lado, las tropas de Crotona, están dirigidas, por un grupo de atletas, a la cabeza de ellos, un gigante de más de dos metros, llamado Milón, yerno de Pitágoras, hace poco tiempo, que se ha casado con su hija mía, y él es el encargado, de dirigir al ejército de Crotona, tal vez, lo más probable, es que los hombres de Crotona, sean derrotados, pero están dispuestos, a vender muy caras a derrota, están dispuestos, a derramar, hasta la última gota de su sangre, por defender la suciedad, llevan, el orgullo escrito en el rostro, en la mirada, además, Milón, tiene una baza oculta, tiene una banda de música, escondida, en lo más profundo, de su ejército, para que nadie pueda verla, para que los de Sibaris, no adviertan su presencia, enseguida, los Sibaritas, no aguantan la tensión, por eso, se lanzan al ataque, cargan contra los hombres de Crotona, en ese momento, Milón da la orden, y los músicos, se ponen a tocar, por alguna razón, los caballos se asustan, se encabritan, lanzan a sus jinetes al suelo, los que vienen detrás, tropiezan con los que caen delante, y la confusión, y el caos más absoluto, se adueña del ejército de Sibaris, los soldados de Crotona, entran a sangre y fuego, entre las filas Sibaritas, sembrando la muerte, y la destrucción, los soldados de Sibaris, huyen desesperadamente, tratan a la carrera, de encontrar las murallas de suciedad, las murallas que les puedan ofrecer la salvación, la supervivencia, poco tiempo después, llegan las tropas de Crotona, rodean la ciudad, la asedia, 70 días, esperarán los hombres de Crotona, el rendimiento de la ciudad de Sibaris, y cuando al final, ésta ya no pueda aguantar, los hombres de Crotona entran en la misma, y no dejan piedra sobre piedra, la arrasan por completo, tras la victoria, en Crotona, los pitagóricos, adquieren cada vez más fuerza, ocupan cargos importantes en el gobierno, en los negocios, toman la rienda del comercio de la ciudad, realmente se están convirtiendo, en una nueva aristocracia, se están distanciando poco a poco, de ese espíritu pitagórico, que el maestro de Samos, trató de inculcarles, tal vez sea, porque Pitágoras no está con ellos, nadie sabe dónde está, pero algunas voces apuntan, a que ha marchado a Metaponto, allí, en una cueva, medita, medita, y sufre, sabe, que por su culpa, directa o indirectamente, se ha provocado una guerra, y han muerto miles de personas, es una herida que pesa mucho, en el corazón de Pitágoras, una herida, de la que posiblemente, jamás se recupere, en Crotona, la diferencia entre las clases sociales, es cada vez más acusada, más grave, hay mucha gente que empieza a pasar problemas económicos, y mientras, los pitagóricos entre otros, nadan en la abundancia, esto hace, que un partido político, que se dice democrático, dirigido por un tal Cilón, empiece a cobrar preponderancia, y protagonismo, Cilón, odia a Pitágoras, es muy posible, que porque, en su momento, no le dejo entrar en su escuela, porque no le veía a un hombre capacitado, no le veía a un hombre leal, por eso, los pitagóricos, son su blanco principal, a ellos les acusa, contra ellos, vierte acusaciones muy graves, no todo lo que dice Cilón, es mentira, realmente, los pitagóricos, se están apartando, del espíritu, que deben seguir, se están volviendo ambiciosos, dominantes, demasiado protagonistas, pero Cilón, manipula la verdad, dice verdades a medias, poco a poco, su partido, empieza a dominar, los cargos públicos, empieza a influir, sobre los habitantes de Crotona, estos, le creen, encuentran realmente, razones justificadas, para empezar a odiar a los pitagóricos, está consiguiendo cambiar, el parecer de los ciudadanos, los pitagóricos, empiezan a estar en peligro, es cierto, que ya no son, hombres que luchen, por la concordia y la paz, se han dejado llevar, por su ambición, por eso, Cilón, va a reforzar sus ataques, y como controla la asamblea popular, va a llevar la causa, contra los discípulos, del sabio de Samos, a esa misma asamblea, allí, cuenta con grandes oradores, hombres hábiles, que saben manipular, la opinión de los demás, hombres que saben convencer, hombres que pueden conseguir, de una multitud, aquello que quieren ganar, uno de sus oradores, se expresa muy hábilmente, el día que se debate, la causa de los pitagóricos, comienza diciendo, que sus hijos, ya no estudian en los jardines, a la luz del día, sino que lo hacen ocultos, como secuestrados, además, vuelve a afirmar, que los pitagóricos, se han convertido, en una aristocracia, que mira a los demás, por encima del hombro, que se sienten superiores, que realmente, están controlando la ciudad, poco a poco, los ánimos, se caldean en la asamblea, algunos, hablan de ajusticiar, a los pitagóricos allí mismo, no les dan la oportunidad, de defenderse, no les dan, la oportunidad, de decir nada a su favor, en vista del cariz, que toma la situación, los pitagóricos allí presentes, huyen desesperadamente, dan la voz de alarma, por toda crotona, deben huir, deben refugiarse, pero donde van, no tienen tiempo, la multitud, la masa, les persigue en fervorecida, se van a refugiar, en el edificio, que Pitágoras consiguió, para abrir su escuela, para abrir su comunidad, allí, aterrorizados, cierran las puertas, pero la masa, y el misericorde, se acerca, con el odio en la mirada, nublada la razón, sedientos de sangre, y muerte, rodean la casa, lanzan paja sobre los tejados, y prenden fuego, pasto de las llamas, mueren abrasados, casi 300 pitagóricos, el sueño de Pitágoras, igual que la vida, de muchos de sus discípulos, toca su fin, pero eso, es solo el principio, las persecuciones, se desatan de manera imparable, por todo el sur, de la península itálica, Pitágoras, ya no podrá fundar, su ciudad ideal, Pitágoras, ya no podrá conseguir eso, por lo que durante tanto tiempo, peleó, entre tanto, el sabio de Samos, vaga por varias ciudades de Grecia, sin rumbo, intentando encontrarse a sí mismo, fruto del dolor, fruto de la pena, la culpabilidad, lo atenaza, su error, intentar dar a conocer, un conocimiento, para el que la mayoría, tal vez, no estaba preparada, por eso, un día, cansado de vangar sin rumbo, va a volver otra vez, a la ciudad de Metaponto, allí, pide permiso, para permanecer, en el templo de las musas, deja de comer, y de beber, y poco a poco, su cuerpo, se va apagando, como en un sacrificio, como en una penitencia, al final, su corazón, deja de latir, el sabio, de Samos, Pitágoras, ha muerto, su único error, intentar extender el conocimiento, para alguien, que tal vez, no estaba preparado, para asumirlo, así pues, queridos amigos, un día cualquiera, del año, 480 a.C., un alma, vuela en pos de la luz, esa luz, que persiguió en vida, y a la que realmente, pertenece, la luz, que es su verdadero lugar, el extraño, ha ido desgranando su relato, con el transcurrir de la noche, y justo cuando empieza a amanecer, cuando los primeros rayos del sol, se dibujan entre las hojas del bosque, ha concluido, parecía un hombre, débil, un hombre necesitado de ayuda, pero con el paso del tiempo, con esas horas que hemos estado junto a él, nos vamos convenciendo de que no es así, le preguntamos, si esa historia que nos ha contado es real, si el hombre del que nos ha hablado, existió en realidad, él, asiente, además, de entre sus pertenencias, saca un papiro, enrollado, en tiras de madera, y nos lo ofrece, le preguntamos, si es para nosotros, y vuelve a sentir, entonces, desenrollamos el papiro, y podemos leer, en la parte superior del mismo, el siguiente texto, versos aureos, versos aureos, él, nos apunta, que son las enseñanzas, del maestro, del maestro de Samos, recogidas por sus discípulos, algunos de ellos, han sido encargados, de transmitir ese conocimiento, esas enseñanzas, a algunos hombres, la curiosidad, empieza a invadirnos, le preguntamos, que cuál es su nombre, y él, mientras recoge sus pertenencias, para volver a desaparecer, por donde vino, nos contesta, Apolonio, Apolonio de Tiana, sekarana, espuma, la dina. ¡Gracias! ¡Gracias!